Carreritas en el hotel chicos, recuerden Pero tenemos que reunirnos entonces Necesito que todos se vengan para acá abajo, no maten ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, te escuchamos, te escuchamos Ah, ok, perdón, creí que no se escuchaba Vengan, vengan, vengan todos, vengan todos para abajo Joymar, vente No, no maten, no maten Vénganse, vengan El Louis, vente Louis Al primer piso, al primer piso todos Vamos, 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 vamos Ok, uno, dos, tres, cuatro Bueno, ahorita los cuento Eso, Fuzi, llegaste por el elevador Chicos, recuerden que no se puede usar el elevador Miren, vamos a estar aquí en el bar En esta misión, por aquí Somos diez ya Ok, hacemos una carrera, ¿vale? El primero en llegar Bueno, no, el último en llegar va a morir, ¿vale? Joymar y Zagir Ustedes deciden a quién matar, ¿vale? O sea, obviamente al último en llegar Una, dos, tres, al tercer piso, corran No se vale usar el elevador Vamos, 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 vamos Corran, 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 corran Ah, tampoco se vale sabotear Ahorita les decimos a los asesinos Como Naruto, sí Vamos Hasta el final, hasta el final, hasta el final El más, hasta acá, hasta acá, hasta acá Acá, vengan, aquí Eso, aquí, aquí, aquí Eso, eso, todo Chippy, Chippy fue el último Chippy fue el último Solo maten a uno, solo maten a uno ¿Ya lo mataron? Ya maté a uno Ah, sí, ya mataron a Phil Ok, corran otra vez hasta el principio Corran, corran, corran Vamos Corran Oigan, uno de los asesinos Arregle las luces Hasta acá, hasta el primer piso El primero, el primero, el primero, el primero Arreglen las luces, alguno El, el de los asesinos Ok, aquí vamos Eso es, aquí Besti, besti, besti ¿Qué pasó? Besti, besti, maten a Besti Mata Besti Mátalo, mátalo De hecho fue Duque, ¿no? Que no se vaya Ya ha muerto Ya, ya, corran, corran Esperen, esperen, esperen 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 Ya, corran Al segundo piso Al segundo piso Al segundo, al segundo, eh Corran Al segundo Al segundo, al segundo, al segundo Aquí, aquí, aquí Sí, al segundo Vengan, 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 vengan Vengan, vengan Hasta acá, hasta acá Aquí Métense, métense Métense Aquí, 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 aquí ¿Quién fue el último? Oli, oli, oli Oli, fue Oli, Oli Arry, Arly Ven, ven, ven a Arry El panda, Arry, ven, ven acá Ven, Arry Ah, pobre Arry Corran al primero Al primero Al primero Surran Ok, ok, ok Corran al primero Al primero Al primero Al primero Acá Vengan, vengan, vengan Arreglen la luz Los asesinos No la desarreglen No la desarreglen, chicos eso aquí quien fue creo que fue fusi 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 corran corran el tercero el tercero eso eso es decir piso tercer piso vamos 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 luís tú puedes luís vamos tercer piso tercer piso tercer piso tercer piso creo que va a ser el milo va a ser milo aquí 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 eso creo que milo se salvó no no se salvó y fue milo fue milo vamos 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 fue milo uy casi me mata a mí corran 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 al primero al primero al primero al primero vamos 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 a ver quién gana el último el último en sobrevivir es el que gana la verdad no aquí 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 es aquí ok es que cambie de cambiar el lugar pero está bien está bien eso vamos corran corran al tercero al tercer piso tercer piso me asamos louis louis y estir vamos aquí 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 eso ganamos louis y yo no maten a steve eso louis tú y tú y yo ganamos verdad si maten a steve deben matar a steve al pájaro ya lo mataste sac se escapó desde la derrota ya lo mataron y quién falta a no pero estamos jugando ocultar y matar está bien o sea que ya sí sí mátenlos y mátenlos eso uuuh ganamos louis y yo ganaron louis y yo presenten a los ganadores si ganamos fue buena partida esta eh bien hecho bien hecho chicos y louis eso es chicos aquí a la derecha les voy a dejar un vídeo para que lo vean es importante que lo veas vale y aquí a la izquierda está mi cara para que te suscribas así que sin más que decir nos vemos en la siguiente ok bye bye a 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